¿Por qué son siete? Porque se han ido todos, se han ido todos a ver la Champions. La verdad es que me parece lamentable, han dejado tirado el Jeremy Lynch, que flipas, eh. Dice Juve Jogo, si te invitaran a la final de la Champions, incluso te pagarían por ir allí, ¿tú qué coño harías? No, Juve, lo que haría es, no me presentaría al Mundial de la Kings. Juve, eso es lo que haría. No me hubiera presentado al Mundial de la Kings, hubiera dejado a otros que participaran en mi puesto. Bueno, pues si no le tomas en serio la Kings League, pues tampoco vengas. De decisiones podemos tener todos y prioridades tenemos todos. La de Flora está en que te comprometas con alguien para hacer algo y después no lo hagas. Ibai no verá los octavos de Porcinos porque va a grabar con MrBeast. Si les parece que la Kings League es una puta mierda, que no la bancan, que se la suda, pues que ya ni vayan. Si es que no pasa nada. Gigantes contra Five FC. Mirad, holo, si es que está holo, holo. Si es que está la convocatoria aquí, chavales. Está aquí la convocatoria, qué barbaridad. Se caen las caretas, solo siete jugadores, qué vergüenza. Siete jugadores justos, literalmente solo hay siete. Si no me den 10 es para demandar. Bro, van con siete justos, bro. Es imposible que no ganen. ¿Pero por qué? Porque se han ido. Si gana Five, ¿volverá los jugadores? No creo. A ver si te vas. Pero al igual. O sea, a mí me daría hasta rabia. ¿Por qué son siete? Porque se han ido todos. Se han ido todos a ver la Champions. La verdad es que esto me parece lamentable. Han dejado tirado al Jeremy Lynch, que flipas, eh. Le han dejado tirado muy fuerte. Mañana y pasado hay ley seca. Por las elecciones, ni fiesta ni alcohol. Sábado y domingo. O sea, mañana. Vaya falta de respeto. Sí, sí, me parece una falta de respeto. Uno a la organización. Dos a Jeremy Lynch. Tres a sus compañeros. Cuatro a los aficionados. O sea, esta gente no se la toma en serio. ¿Tirado por qué? Hostia, me han dejado tirado. Colega, avísale al tío y dile que no puedo ir porque voy a estar jugando las finales. Estas fechas ya se saben de partidos. Si vienes al Mundial, a no ser que seas Totti, Nainggolan o Hazard, que dices, no, vengo para jugar dos partidos y me voy. Colega, me has dejado. Se han ido la mitad del equipo. Y a Rio Ferdinand, exacto. Y a Rio Ferdinand que es el de esto. O sea, ¿me entendéis? Hasta el hermano de Ferdinand se fue. Si es que no tienen ni 11 y 12, ¿no? El 11 y 12, ¿quiénes eran de este equipo? Si es que ni me acuerdo. El penante era 11 y 12. Este tenía pinta de ser 11 y 12, creo que fue. Max Pittman se queda. Portero. Frankie Morales. Defensa. Luis Matthews. Manny Brown. Y encima se quedó el Manny Brown. Que este sí es youtuber y se quedó. Ole su huevo, Manny Brown. Este es el hermano de... ¿Cómo se llama? Toby, ¿no? El hermano de Toby. Acabo de entrar quiénes se han ido y por qué. Se han ido, chavales, porque hay la final. Es que esto es para tipearlo y de todo. Esto no tiene ningún sentido, chavales. Y qué os voy a decir. Aquí es que tienen todas las de ganar gigantes. He puesto la plantilla de FVC para hoy. La mitad del equipo se ha ido a ver la Champions. Se ha ido cero compromiso con la competición. El equipo y sus presidentes. Bien, ¿no, chavales? Tal, ponlo el justiciero, ¿no? Dice Juve Jogo. Si te invitaran a la final de la Champions, incluso te pagarían por ir allí. ¿Tú qué coño harías? No, Juve. Lo que haría es... No me presentaría el Mundial de la Kings. Juve. Eso es lo que haría. No me hubiera presentado al Mundial de la Kings. Me hubiera dejado a otros que participaran en mi puesto. Porque habrá muchos chavales que juegan en categorías e imperiores en Inglaterra que les habrá hecho ilusión participar en el Mundial de la Kings. Eso es lo que hubiera hecho. Juvenal. No me hubiera planteado ir al Mundial de la Kings si sé que hay la Champions por medio y me hace más ilusión ir a la Champions que no al Mundial de la Kings. No te lo crees ni tú. Bro, ¿para qué quiero ir al Mundial de la Kings si voy a jugar un partido y me voy a ir y voy a dejar tirado a mi presidente? Pero, ¿somos tontos o qué? ¿Tú crees que no podríamos haber estado? Juve, hasta tú podrías haber estado en el Mundial de la Champions. A mí me la suda la Champions. Y jugué al Madrid. Tengo al Madrid por Lucia y Dortmund. Me la suda la Champions. Me la suda la Champions League. A día de hoy que juega el Madrid y va a ganar el Madrid otra vez. No, pero me refiero. A mí personalmente me dicen te invitamos a... Pero si a Spursito le invitaron y creo que ni va a ir. Tampoco. A Spursito no le han invitado y creo que ni va a ir. A Adri y Contreras le han invitado y no va a ir. Creo. Se va a quedar aquí en el Mundial. Yo os digo una cosa, ¿eh? Yo no cambio ir a ver... Yo no cambio. A ver, para que planteemos, obviamente... A ver, chavales. Sinceramente. Ir a la Champions es brutal. Lo que dice el Juve también tiene sentido, obviamente. El DJ. Ibai y el DJ. Claro, Ibai y el DJ también. Y no van. Porque tú vivías de la Kings. Ya, pero ¿y qué? Fui a ver el Barça en la Champions. Fui a ver el Madrid en el Bernabéu en la Champions. Fui a ver el Atlético de Madrid. La Kings es tu trabajo duro que lo dejes. Ya, pero... Pero... ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver? Por el Mundial de la Kings está guapo, pero al final del Champions es 100.000 millones de veces mejor. Coño, no jodas. Que, Juve, pero una cosa es ir a ver la Champions. En la quinta gradería y tal, no sé qué. Viendo equipos que a mí no me interesan porque no son mis equipos o no es mi equipo el equipo de suporte. Si eres del Madrid entiendo que vayas a ir y quieras a ir. Pero incluso habrá gente que está invitada en la Champions y no va a ir. Juve, te lo digo yo, ¿eh? Como Adri Contreras, como Spursito, como Ibai, que es del Madrid, como los Buller. Todos estos, ¿te piensas que no los invitan, Juve? Y están aquí. Esos tíos a los que te refieres les invitan incluso. Algunos les pagan por ir a Wembley. Es para mí el Apolo. Pero sube. Pero ¿y a Ibai te crees que no? A Ibai te crees que no y es del Madrid. ¿No crees que Ibai podría pillarse un jet privado, irse a Wembley y volver el siguiente día? Pero que es obvio. Pero que yo no estoy diciendo que no le pasen estas cosas a ciertas personas en este mundo y al DJ. ¿El DJ no crees que puede ir? A Ibai le da pereza ir hasta Wembley. Ah, entonces a unos les da pereza. Y es el más fan del Real Madrid y da al Real Madrid todos los días que juegan. Cada uno con sus cosas. Yo lo que te digo una cosa. Yo lo que veo mal, lo que veo mal, Juve, es que los chavales estos se hayan apuntado al Mundial como si fuera de risas, se lo han tomado de risas, han hablado con el Jeremy Lynch, le han dejado tirado y han dejado tirado a Rio Ferdinand todos estos. Que al final a unos les diréis, ah no, pues es que la Champions, de puta madre. Bueno, si no te tomas en serio la Kings League, pues tampoco vengas. A ver, entiendo que cada uno tiene sus gustos y sus cosas. Y entiendo, Juve, que tú valorarás más la Champions que otras cosas. Pero si no juegan en un equipo que no sea de mi agrado, pues a mí la Champions realmente no me va a importar tanto como la Kings. Yo estoy aquí en la Kings, me puedo cruzar con el Kun, con los futbolitos, con tal, con gente que a lo mejor en un futuro también puedo conectar y hacer cosas. Vaya tela que dices, estás flipado, a ti no te gusta el fútbol, pero puedo disfrutar el fútbol viéndolo desde casa también. O solo sé disfrutar el fútbol desde un estadio. ¿Cómo voy a ir a ver al Madrid Dortmund si soy del Barça, chavales? O sea, ¿quién del Barça? ¿Cuánta gente del Barça estará en Wembley viendo el Real Madrid Dortmund? Bro, ¿estáis flipaos? Bueno, si me invitaran y me lo pensaría, pero, bro, ¿es coña? Pues en dónde te quedas porque te interesa más para el futuro, no porque la final sea más importante, polo, mamón. Jue, es el punto. A mí personalmente, creo que me sirve más estar aquí, cerca de la gente de la Kings, intentando hacer contenido, haciendo previas, no sé qué, no sé qué, afters, viendo las cosas como se mueven, e irme a Wembley y tal, que Wembley es una experiencia brutal, tal, no sé qué, pero bueno, Champions hay todos los años, los mundiales de la Kings y la gente que hay aquí que es y tot y tal, pues no sabréis si está todos los años, la verdad. Ferdinand trabaja para Sky, es normal que se vaya. A ver, Ferdinand, él sí, Ferdinand, pero si Ferdinand no estaba en el mundial, chavales. Bueno, total, yo voy a poner este tuit, me suele apoyar. La plantilla de 5FC para hoy, la mitad del equipo, se ha ido a ver la Champions, lamentable, pero compromiso con la competición, el equipo y sus presidentes. Para eso que traigan a otros. A lo mejor dice, no, hemos traído estos porque son creados de contenido, tal, no sé qué. ¿Cuánto contenido habrán creado estos de la Kings en estos días que están aquí? No lo sé, he visto más cosas de O'Negrete que de los chavales de aquí. Yo voy a hacer lo que creo más conveniente para mi persona, que me va a ayudar en mi futuro. Si creo que la Kings League me da más ahora, pues me voy a quedar con la Kings League, chavales, no hay más. El día que él se vaya a la mierda de la Kings League, tal, no sé qué, pues tendré que evolucionar, haré otras cosas. ¿Me venís aquí a tirar de qué, chavales? Si vosotros morís por ver un partido de Champions, pues hermano, yo no. Ni nada más, mis propias experiencias como persona. Estoy aquí en México disfrutando de un poquito la Kings League, México, tal, no sé qué, prefiero esto. Pero que no son prioridades, es romper a tu palabra. No, no, yo digo mi persona. Ahora, los chavales para mí, para mí está mal. A mí sí me dices, o sea, imagínate que eres tú el presidente, imagínate que eres tú Jeremy Lynch. Claro que poneros en el caso de Jeremy Lynch, ¿qué haces? Juvenal, imagínate que tienes tú el equipo, pero ellos no firman contratos laborales como jugadores, no lo sé. Yo simplemente, a ver, que decisiones podemos tener todos y prioridades tenemos todos. Yo lo que veo es que están dejando tirado a Jeremy Lynch y eso es lo que a mí molestaría. Si fuera Jeremy Lynch, vengo aquí, bro, vamos aquí a jugar. Casi ganamos un partido contra Kuni Sports. Tenemos un equipo que, coño, que ha peleado. Seremos más o menos buenos, hemos peleado más o menos. Estamos jugando contra el equipo del Kuni. Contra el equipo del Kuni estamos jugando, que estamos normalizando que Jeremy Lynch está jugando contra el equipo de Kuni, que Kuni es una leyenda del fútbol, también valoremos eso. Vas a jugar contra el equipo del Kuni y eres siete. Pues Jeremy Lynch ahí, cero compromiso, me han dejado los chabales tirados. Jeremy Lynch también podría estar en la final de Wembley, seguro, ya os lo digo yo, que seguro que podría estar Jeremy Lynch con los contratos que tiene. ¿Van sin cambios? Sí, van con siete. Ibai no verá los octavos de Porcinos porque va a grabar con MrBeast. Bueno, pero es Ibai, entendemos que él también está por, o sea, lo hace por trabajo y por contenido, pero bueno, no pasa nada. Si hay prioridades suyas de trabajo, pues entiendo que son prioridades suyas de trabajo. Él ha hecho su trabajo bien, está su equipo en octavos, que ha hecho mucho, ya es mucho. Su equipo no ha dejado tirado a nadie y él no va a dejar tirado a su equipo. Al final tiene gente que se le puede gestionar. A la gente top de este mundillo entendemos que no puede estar 24-7 para los equipos. Una cosa es que te han tirado tus jugadores y otra es que el presidente tenga otros compromisos de trabajo. Realmente están condenando a su equipo, que pueden ganar, sí, pero estará muy pesado para los que se quedan. No, no, es imposible que ganen. O sea, me parece que es un 90% imposible que ganen. La doble vara. No, la doble vara no, chavales. ¿Por qué doble vara? ¿Qué doble vara? Una cosa es ser el presidente del equipo, que estás por encima de todo, y otra cosa es ser un jugador que te has comprometido a jugar el torneo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué doble vara? Pero si me decís Ibai, como si me decís Spursito, como si decís DJ Mario. Si me dicen DJ Mario se va a ver la final del Wembley, yo digo, hey, de puta madre. Es mucho más. Si tus jugadores van a competir igual, van a estar ahí compitiendo los mismos jugadores, la misma plantilla con tu staff y con todo. No es lo mismo que se vayan siete jugadores a que se vaya el presidente a ver la final de Champions porque tiene una colaboración o algo así. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo me comparáis la doble vara? Pues claro que hay doble vara de medir para un presidente que para a los jugadores que están comprometidos en jugar la competición. ¿Y de Iker dices algo? ¿De Iker qué vamos a decir si está todo dicho de Iker? Y si ya no se falta ni decir nada de Iker. Ya no se falta ni decir cosas de Iker. Porque él mismo ya te las dice él solo. Sin presentarse ni un día en el Mundial ya te lo dice solo. Preguntarle a los mismos jugadores de Iker y ellos os dirán todo lo que tenéis que saber. El problema está en que te comprometas con alguien para hacer algo y después no lo hagas. Yo si me comprometo a ir a jugar para X persona pues voy a hacerlo hasta que me eliminen. Si no me eliminen y me voy ahí estoy dejando tirado y te estoy dejando mal a mi persona. Y una cosa es que te encuentras mal que te lesionas que no sé qué y dices bueno aprovecho que estoy mal o que me lesiono o que me ha pasado algo personal no sé qué me voy tío no puedo estar aquí estoy en México estoy mal no sé qué. Otra cosa es me voy a ver la final de la Champions y vuelvo. Y si ya se hablan si han comprometido con la final de la Champions pues que no se apunten al Mundial. Que den la oportunidad a otros chavales que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a la final de la Champions bueno es el resumen aquí ya no hay más quedan estos 7 jugadores me sorprende que esté Manny Brown que Manny Brown literalmente me decís no es que todos pueden ir a la final de la Champions preferirían pues Manny Brown es una persona que yo creo que podría ir al final de la Champions 2,1 millones de seguidores 1,8 millones de views literalmente está aquí haciendo vídeos con Van Dijk hace dos meses yo creo que este tío estaba en la misma posición de puedes ir a la a la final de Wembley si quieres hacer contenido lo que quieras apuesto de hecho me lo apostaría de hecho me sorprende que no se haya ido él chapó por él ole sus huevos y gracias por seguir aquí tiene códigos exacto eso es lo que estamos eso es lo que es el punto es ese y Tolivo el punto son los códigos estás faltando el respeto a tus compañeros a tu staff a tu presidente es el punto ahora chapó vete a ver a la final de la Champions y escucha que lo disfrutes si les parece que la Kings League es una puta mierda que no la bancan que se la suda es que ya ni vayan es que no pasa nada lo que os digo me parece lamentable lo que han hecho los de estos porque si lo sabes que te vas a ir pues se lo planteas a Jeremy a lo mejor no te escoge y escoge a otra persona al menos tiene a 8 para jugar y no se va solo con 7 simplemente eso se le ha sudado a los chavales y lo han dejado tirado al pobre Jeremy pues ahí está